bendiciones hermano buenas noches un abrazo pues es un placer enorme para mí estar pues en esta preciosa noche con un hermano pues muy muy querido mío el cual es salvadoreño también es el hermano min guerrero vamos a tratar el tema sobre desconocer al papa francisco es desconocer a pedro para tratar el tema y pues este es importante porque nosotros vemos en estos tiempos como el enemigo el diablo está usando una estrategia diferente ahora más que el ataque protestante se está dando el ataque de los católicos desviados en la fe así es que hermano bendiciones buenas noches bendiciones buenas noches mi hermano este no sé si le gustaría que hiciéramos una oración si se escucha muy bien claro hermano ok excelente en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestras tribulaciones y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio con aquella caridad que te tuvo unido con la inmaculada virgen maría madre de dios y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege o providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aleja de nosotros o padre amantísimo este flagelo de errores y vicios que están en contradicción del papa así estén los propicios desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño jesús así ahora humildemente te suplicamos que defiendas a la santa iglesia de dios de las hostiles insidias del maligno y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santamaría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén amén en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amén bienvenido hermano bienvenido hermano usted también pues es un placer verdad para mi persona que nos acompaña en esta noche pues a tocar este tema verdad de que yo conozco lo conozco a ustedes de hace muchos años pues y y no tiene tolerancia al igual que mi persona de estas personas que están infiltradas en la iglesia y y pues se aprovechan para para confundir a aquellos que los tienen por por buenos católicos como ve hermano este pues este tiempo que estamos viviendo de que se están revelando contra la autoridad asignada por nuestro señor jesucristo a pues a pedro y a sus sucesores pues yo veo como que es una intervención de de la cola del mismo maligno o sea de satanás es satanás la serpiente antigua o el dragón de siete cabezas el que prácticamente le ha pasado la cola por por las narices a estos pseudo católicos y pues con esa olida de cola que les ha dado les ha metido en su cabeza que deben ir contra el papa que se deben revelar ya ve que con cristo hicieron lo mismo ya ve que también dice y era el pastor y las ovejas se dispersarán porque el verdadero pastor primeramente es cristo pero cristo siendo él el único y verdadero pastor dejó un pastor cuando él ya se iba porque él antes de irse para el cielo se juntó con sus discípulos y se llevó aparte a uno de ellos que fue a san pedro y esto ocurrió después de que pedro ya lo había negado ya lo había negado tres veces y más sin embargo cristo a pesar de eso cristo lo llama cristo lo llama se lo lleva aparte y viene y le dice las siguientes palabras lo voy a leer del evangelio según san juan capítulo 21 versículos del 14 al 17 nos dice así esta fue la tercera vez que jesús se apareció a sus discípulos después de que resucitó de entre los muertos o sea ya se les había aparecido dos veces a sus discípulos pero se les presenta una tercera vez esto es cuando andaban pescando versículo 15 acabada la comida dice jesús a simón pedro simón hijo de juan me amas tú más que estos le dice pedro sí sí señor tú sabes que te amo le dice jesús apacienta a mis corderos jesús por perdón versículo 16 por si más le respondió pedro sí señor tú sabes que te ama apacienta a mis corderos le vuelve a decir versículo 17 le dice por tercera vez simón hijo de juan me amas pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo amaba y así respondió señor tú lo sabes todo tú conoces bien que yo te amo le dijo jesús apacienta a mis ovejas entonces aquí hay una connotación bien interesante jesús le dice dos veces apacienta a mis corderos y le dice una tercera vez apacienta a mis ovejas quienes son los corderos y quienes son las ovejas los corderos primeramente son los obispos o sea los demás apóstoles pedro era el encargado de apacentar aquellos que tenían el sumo pontificado como como él mismo y más biblias protestantes pero protestantes antiguas por si de repente hay alguien que que dice que eso es mentira déjeme por aquí tengo yo un nuevo testamento protestante a ver déjeme ver si no se me ha perdido lo que déjeme ahorita lo busco se me había olvidado y lo voy a mostrar aquí está nuevo testamento protestante que es del año mil quinientos sesenta y nueve y mil seiscientos dos es una reina valera para los que no creen ahorita les muestro aquí están aquí dice antigua versión de casiodoro de reina de mil quinientos sesenta y nueve revisada por cipriano de valera mil seiscientos dos con tejada posterior gente con dios y griego entonces muy bien de este nuevo testamento protestante hecho por las sociedades bíblicas que son la sociedad que se encarga de 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 crear biblias protestantes que son biblias herejes y piratas porque no son la biblia protestante salió de la biblia católica entonces este vean que no lo estoy cambiando eh no lo estoy cambiando se lo vuelvo a mostrar para los que no crean ahí está ves una reina valera antigua versión de casiodoro de reina dice allí entonces esta vez no lo estoy cambiando ahora nos vamos a ir a la carta a los hebreos déjeme ver si lo es este de aquí carta a los hebreos ahí está miren y dice porque todo pontífice tomado de entre los hombres dice entonces bien claro está diciendo allí todo pontífice todo pontífice tomado de entre los hombres dice que y lo voy a seguir leyendo para que veamos que es lo que dice porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres o sea el papa es constituido en favor de los hombres en lo que a dios toca para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados para que pueda comprender a los ignorantes y a los estaviados puesto que ofrecer ofrecer sacrificios por sí mismo así también como por el pueblo entonces debe ofrecer por el pueblo entonces bien estamos viendo una biblia protestante que papa en especial pedro a quien jesús le dice apacienta mis corderos dos veces que es decir que él es el encargado de apacentar a los obispos sacerdotes pero después de eso a las ovejas que somos todos nosotros los laicos los laicos somos las ovejas somos ovejitas alguien podrá decir no pues que este cordero significa otra cosa no cordero es el líder cordero es el líder y la prueba de ello está en que así le llaman a cristo cristo es el cordero de dios que los pecados del mundo así san juan evangelista presentó a jesucristo donde lo señaló y dijo delante de todos y ahí el cordero de dios que quita los pecados del mundo sea cristo es ese cordero pero cristo que es cordero y que es también sumo pontífice él deja también a pedro de sumo pontífice aquí lo está dejando como pastor universal de la iglesia que él funda sobre pedro en san mateo 16 18 donde dice tú eres pedro sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella o dicen otras versiones no podrán venderla no la podrán destruir y luego le dice a ti pedro te daré las llaves del reino a los cielos todo en los cielos y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado allá arriba en los cielos de manera que el papa es el que posee toda autoridad toda autoridad toda plena y absoluta autoridad de manera que quien esté contra el papa está contra cristo porque también así nos lo dice san lucas capítulo 10 versículo 16 lo voy a leer san lucas capítulo 10 versículo 16 el que os escucha a vosotros esto se lo dijo a los apóstoles a los discípulos no se lo dijo a medio mundo no se lo dijo a los apóstoles que son los discípulos los discípulos los 12 a los 12 y le dice el que os escucha a vosotros me escucha a mí y el que os desprecia a vosotros a mí me desprecia y quien a mí me desprecia desprecia a aquel que me ha enviado es decir están fuera de la comunión no solamente con cristo no solamente con el papa sino que con dios en pocas palabras pues están fuera de la iglesia están fuera de la salvación a no ser que se arrepientan y pidan perdón como por ejemplo este rabasco que gracias a dios ya regresó nuevamente al camino y hoy está sacando vídeos defendiendo al papa entonces él si tiene perdón pero aquellos que persisten en el error en la herejía persisten en la desobediencia en la ostinación negando la supremacía del papa estos están ixofacto fuera de la iglesia y no no lo digo yo también lo dijo el cardenal sara porque esta gente que se la lleva de de sedevacantista lefebrista benevacantista esta gente afama mucho al cardenal roberto sara pues muy bien a él que afaman tanto le voy a mostrar qué es lo que dice el cardenal roberto sara dice que quien está contra el papa está fuera de la iglesia aquí está mire lo dice en un artículo que publicaron desde la fe ahí está el cardenal sara dice quien está contra el papa está fuera de la iglesia lo voy a acercar más para los que a lo mejor no lo vean ahí está y voy a leer todo el artículo voy a leer todo el artículo para que vamos a ver qué es lo que nos dice el cardenal roberto sara que es prefecto para la congregación para la doctrina de la fe o sea eso el papa delega el papa delega autoridades responsabilidades porque no puede estar en todo es muy bien y así el cardenal roberto sara quien está en contra del papa está fuera de la iglesia la iglesia está presentada en la tierra por el papa por lo que quien esté en su contra está fuera como referente este cardenal sara ha sido citado como referente por los sedevacantistas y desfebristas que dicen que él está en contra del papa pero eso no es así y recordó que la iglesia está representada en la tierra por el vicario de cristo por lo que quien está ixofacto fuera de la iglesia en una entrevista con el diario italiano corriere de la cera el cardenal roberto sara dijo si bien critico que el sínodo de la amazon puede utilizar la angustia espiritual de los pobres en las amazonas como una excusa para apoyar proyectos típicos del cristianismo burgués y mundano al ser cuestionado sobre la autoridad del papa aseguró que el papa es correcto es correcto para su tiempo la verdad es que la iglesia está presentada en la tierra por el vicario de cristo que es el papa y quien está en contra del papa está ixofacto fuera de la iglesia entonces muchos dirán el cardenal roberto sara creo que ya se salió no mis hermanos no de hecho eso mismo lo dice el catecismo perdón no el catecismo el código derecho canónico el código derecho canónico lo dice en el numeral mil trescientos sesenta y cuatro donde dice que tienen la escomudión inmediata ixofacto sea en el momento exacto que una persona se vuelve antipapa se vuelve hereje se vuelve apóstata o se vuelve sismático entonces está fuera de la iglesia entonces si alguien ha cometido apostasía herejía o sisma que el sisma ese rechazo a la sujeción a romano pontífice y a los obispos a él sometidos o sea que quiere decir eso que si puedo estar en contra de un obispo pero de un obispo que esté contra el papa no puedo estar en contra de los obispos pero aquellos obispos que estén a favor del papa entonces de esos obispos yo no puedo estar en contra porque entonces estoy fuera de la iglesia pero si podemos estar contra los obispos que están contra el papa y con mayor razón contra aquellos católicos herejes que están contra el papa porque son herejes están cayendo en herejía están cayendo la misma es el rechazo a la sujeción de romano pontífice es negar su autoridad es no someterse a él es querer criticar todo y muchos dicen no eso no como no nos dice el 1369 del código derecho canónico que aquel que haga un espectáculo hablando contra la autoridad de la iglesia pública o sea que tenga gente o en los medios de comunicación social o sea las redes sociales como facebook youtube instagram etcétera 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 porque pues van a surgir más redes sociales entonces esta persona también está excomulgada y en su cita públicamente la adversión o odio de los súbditos del romano pontífice o de los súbditos contra la sede apostólica que es el vaticano o el ordinariato este o induce a desobedecerlos por ahí vi un supuesto sacerdote que por cierto no es sacerdote que se hace llamar el el padre jaime que por cierto ni es padre y quizás ni se llama jaime también entonces él está incitando a muchos católicos a que desobedezcan al papa si hay un cardenal si hay un obispo si hay un sacerdote o si hay un laico que incita que se obedezca al papa también está excomulgado lo está diciendo aquí el código derecho canónico mi que quien se inscribe a una asociación que maquina contra la iglesia también está fuera de la iglesia católica está excomulgado yo no puedo pertenecer a una asociación aunque se llame benéfica pero que maquina contra la iglesia que maquina contra el papa entonces caigo en excomunión entonces de manera que estos supuestos evangelizadores que no evangelizan que lo que dan son chismes como por ejemplo les voy a citar algunos de estos que lo que hacen es este dar chismes es ese canal hereje que ya antes lo denuncié que se llama conoce ama y vive tu fe que es dirigida por luis román es un hereje porque está hablando contra el papa ya lo dijo el cardenal roberto zara así que no diga no este es osmín anda condenando a medio mundo no no soy yo es el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe y es el código de derecho canónico que les acabo de citar no me creen vayan a leerlo vayan a leerlo pregúntenle a un jurista pregúntenle un jurista católico a ver qué les dice entonces están fuera de la iglesia entonces muy bien les dije yo que esa este conoce ama y vive tu fe que es dirigida por luis román que es un pelón que ese es un hereje sismático quien más césar para jesucristo que es benevacantista que él dice que el papa benedicto 16 sigue siendo papa eso es falso el mismo papa benedicto 16 también lo refutó y dijo no dijo francisco es el verdadero y auténtico papa dijo yo dijo solamente soy papa emérito entonces como por ejemplo los obispos eméritos a poco el obispo emérito sigue siendo obispo de la catedral ya no el obispo es el que queda después de él entonces el obispo mérito es aquel que está retirado se le llama emérito porque fue el último obispo de esa y ya no estuvo como obispo en otra catedral por eso se le llama emérito entonces otro les decía esa para jesucristo arturo periodista católico que es benevacantista también arturo periodista católico es un benevacantista y por lo tanto un sismático adoración y liberación es benevacantista y sede vacantista porque él dice que la sede está vacante entonces estos también son herejes otro que se llama doctrina tradicional doctrina tradicional es sede vacantista ellos dicen que de del papa a san juan 23 para acá no cristo no es mentiroso cristo dice aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la cummación la consumación de los siglos dijo jesucristo mismo en san mateo capítulo 28 versículo 20 y 21 entonces cristo dijo que él siempre iba a estar con la iglesia y también prometió que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia decir que la sede está vacante es decir que cristo nos mintió que cristo nos engañó que cristo no la sostiene con su mano pero más sin embargo cristo no miente cristo sigue sosteniendo a pesar de los escándalos a pesar de las calumnias que hagan contra el papa de las críticas difamaciones cristo jesús sigue manteniendo a la iglesia a través del romano pontífice que es el papa el papa entonces otro canal les decía doctrina tradicional un católico perplejo otro canal también que es lefebrista gloria tv es lefebrista sede vacantista y ven de vacantista porque estos tres herejes corren inmediatamente a gloria tv para querer engañar a católicos inductos o católicos perplejos o católicos que no están seguros de su fe viene y dice mira gloria te ve lo muestra y ponen un vídeo que son vídeos de hacer ver el mar al papa como hizo este cómo se llama este se me ha olvidado es un canal mexicano tv azteca tv azteca parece que es no me recuerdo cómo que se llama galavisión parece que se llama bueno resulta que esto en el 2010 en el 2010 a 2013 parece 2013 creo que fue cuando el papa este recién fue ordenado papa le hicieron una entrevista luego mezclan otra de otro año posterior y esas dos entrevistas las cortan sacan de contexto sus palabras y de esos dos vídeos hacen un solo vídeo para a querer aparentar que el papa trató de decir o dijo de que los homosexuales podían casarse cuando el papa no dijo eso el papa no dijo eso el papa dijo que un homosexual tiene derecho a estar en una familia y para estos ignorantes por no decirle tontos para los que no saben de que si se estaba refiriendo una familia dijo tienen derecho a una familia a un papá masculino y a una mamá femenina lo aclaró y lo precisó el papa con esto le cierra la boca a estos herejes antipapas que están diciendo que el papa permitió y aprobó el matrimonio homosexual cuando él dice que tienen derecho a una familia él mismo lo aclara inmediatamente allí mismo y dice a un papá masculino y a una mamá femenina no es decir a un papá homosexual y a otro papá homosexual o una mamá este lesbiana macho y a otra mamá lesbiana macho no dice eso el papa dice tienen derecho a una familia familia es papá mamá e hijos y este papá debe ser masculino no femenino y la mamá debe ser femenina no machorra no echadora de tortillas o sea no estoy hablando contra las que echan tortillas sino que así le dicen aquellas mujeres pues que que son lesbianas verdad por no decirles la palabra lesbiana le dicen esa hecha tortilla o o tortea entonces este muy bien entonces les decía otro canal es ejército mariano ese de vacantista es un canal de canales que están en youtube no deben de escuchar este tipo de canales si están suscritos fíjense bien si están suscritos de suscríbanse y no les envíen ni un cinco porque este supuesto sacerdote llamado jaime empieza a pedir dinero y dicen no le envíen nada al papa no le envíen nada no le den dinero a las parroquias pero luego dice pero si dice mándenos dinero a nosotros porque nosotros estamos luchando contra este papa hereje así dice fíjense o sea aparte de que están hablando contra el papa aparte de eso todavía quieren que lo financien y por cierto hay una empresa que es doritos que por cierto los dueños son masones ellos financian a estos antipapas ellos lo financian y no solamente esos tengo información que también la sociedad secreta de los rosacruces también financia a los edevacantistas que están allá en colombia y quién sabe si también financian a otros que están en otros países infocatoria infocatólicas febristas a lo mejor alguno porque de repente ellos vienen que ponen algún padre o qué sé yo pero entre esos que hacen publicaciones allí que colaboran en la publicación y edición hay sedevacantistas y lefebristas hermano no se le escuchó el nombre que dio porque se está se está deteniendo infocatólica a lo mejor tal vez no todos pero entre entre los que publican allí hay unos que son lefebristas entonces ortodoxia católica también son herejes son herejes sismáticos son benedecantistas entonces estas personas presumen de mucha catolicidad pero resulta que es lo contrario porque el verdaderamente católico es el que está a favor del papa así no dice el catecismo de la iglesia católica que somos plenamente católicos dice gracias a la comunión con una de ellas que es la iglesia de roma si yo no estoy en comunión con roma no soy católico no me puedo llamar católico mejor que sean hombres que se pongan los pantalones y digan que son sismáticos que son herejes eso deberían de decir no que llaman hereje al papa siendo que el papa no es ningún hereje debe ver si tengo voy a mostrar ese supuesto sacerdote que por cierto finge finge estar allí en una iglesia que de hecho no es ninguna iglesia es su propio apartamento y es de aquí de eeuu a ver permítame un tantito hermano quiero leer hermano mientras usted lo busca a verle al hermano el diccionario pared de garcete dice papel de san cipriano dice el reconocimiento que san cipriano de cartago hizo de la primacía de roma es un dato de importancia no se limita al honor sino que se hacía extensiva a la jurisdicción así al denunciar la extensión del novacianismo a arles entiende que es el papa quien debe corregirlo destituyendo al obispo de aquella sede la tesis que san cipriano parece sostener es que de la silla de pedro que es la iglesia principal procedió en la unidad de los obispos en esa unidad que se forma sobre el vínculo de la caridad reconoce sin la menor duda que roma es el lugar de pedro en su tratado sobre la unidad de la iglesia el obispo de cartago dice trae a colación el pasaje de san mateo dieciséis dieciocho en que jesús llama a simón la roca y concluye que la unidad deriva de uno solo todos los apóstoles de quienes los obispos proceden son iguales en su ministerio pero únicamente a pedro se le confió la misión de salvaguardar la unidad este razonamiento lógico le lleva a la conclusión radical el que abandona la cátedra de pedro cree estar aún dentro de la iglesia es compatible con la conciencia que cipriano tuvo de atribuir dimensiones muy amplias a los poderes de cada obispo en la iglesia local importante pues que aquí lo que dice es el que abandona la cátedra de pedro cree aún estar dentro de la iglesia dice entonces estas personas lo que usted estaba diciendo nosotros lo vemos reflejado en este documento pues que dice de que el que abandona pues la enseñanza de del papa ya no está dentro de la iglesia y esa palabra de pues san cipriano y pues en este tiempo siguen vivientes san cipriano sigue hablando a estas personas de que no se engañen estas personas que han abandonado la cátedra cátedra de san pedro no se engañen ya no son católicos ya no lo son exacto así es nos dice también el el numeral 837 del catecismo de la iglesia católica que están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia aquellos que teniendo el espíritu de cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible que es a cristo que la rige por medio del romano pontífice o sea cristo rige a la iglesia por medio del romano pontífice y de los obispos mediante los lazos la profesión no se salva en cambio el que no permanece en el amor aunque esté incorporado a la iglesia porque está en el seno de la iglesia con el cuerpo pero no con el corazón o sea vemos como estas personas pues al estar contra el papa se están alejando de la salvación se están alejando porque bien claro está diciendo aquí el catecismo que no se salva muy bien ya hay la foto que les quería mostrar aquí está no sé si lo pueden ver ahí está mire si ustedes se fijan parece que está dentro de una iglesia católica parece pero no lo está miren aquí ya cometieron el error de hacer la cámara para un lado aquí está la puerta miren mis hermanos aquí está la puerta y de un apartamento aquí está ve aquí es una puerta es una puerta de un apartamento no es este no es realmente una iglesia sino que han hecho un montaje bueno para los que no lo pueden ver claramente se lo voy a mostrar otra vez aquí está esta otra mire aquí está aquí aquí está la puerta aquí está la otra más abajo ahí está mire y luego aquí está lo que se llama el chrome molding este de aquí abajo este es el chrome molding que eso lo ponen en todas las casas de aquí de eeuu aquí está lo bajo y aquí está el tapete mira aquí aquí en la puerta ahí está el tapete donde entra es un apartamento de y aquí está una ventanita de una ventanita entonces es un apartamento de aquí de eeuu entonces realmente no es una iglesia es un montaje de iglesia aquí se ve como que si fuera iglesia y miren el supuesto sacerdote está demasiado joven como para que sea sacerdote y luego carga birrete los que cargan birrete son los licenciados o sea no me estoy refiriendo a licenciados del mundo no me estoy refiriendo a aquellos sacerdotes que tienen por lo menos unos cuatro títulos o sea no son cualquiera y generalmente un sacerdote con birrete es un sacerdote muy bien preparado que le dan el título de monseñor porque tienen la dignidad de un obispo aunque no sean obispos pero tienen la dignidad de obispos y por eso que se visten muchos de ellos como obispos muchos de ellos se visten como obispos se ponen el solideo se ponen el solideo y se ponen también el franjita roja que se ponen aquí una ya se me olvidó un fajín una especie de fajín rojo es el que se ponen entonces y andan también con los botones aquí rojos entonces este este tipo intenta aparentar que es preparado que es teólogo y todo eso pero de teologías no 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 sabe mucho yo lo he escuchado hablar y dice incoherencias también dice que el papa no es teólogo pobre ignorante el papa no solamente es teólogo es doctor en teología y no solamente tiene una licenciatura tiene varias tiene como ocho licenciaturas tiene doctorados entonces que él está diciendo que el papa es un ignorante es porque realmente el ignorante es él de veras que es ignorante no sabe nada del papa entonces hay que tener cuidado de este tipo de personas que engañan seducen al católico pero pobrecito los católicos que se dejan engañar y salen corriendo oye será cierto esto no no hay que creerle este tipo de personas este tipo de personas presumen ser católicos porque ellos tiran de lado el catecismo universal que nosotros tenemos y le hacen más salsa o más gala al al catecismo de san pío décimo pues muy bien les puedo citar ahí está a ver hermano búsquese o ahí está el catecismo de lutero yo creo que es el que utilizan ahí el catecismo de lutero pero bien en el catecismo de de san pío décimo catecismo mayor que se le llama en el ciento setenta y seis no sé si usted lo tiene por el catecismo es hermano no 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 bueno el ciento setenta y seis en el que ellos creen porque ellos le dan mucho énfasis a ese catecismo pues muy bien al catecismo que ustedes le dan énfasis ese no va a refutar mire como le dice el ciento setenta y seis puede errar la iglesia en los que nos promete para creer y allí mismo responde allí mismo responde dice no señor en las cosas que nos propone para creer la iglesia no puede errar porque según las promesas de jesucristo está perenne asistida por el espíritu santo es decir si ellos dicen que el papa se equivocó que la iglesia perdió la fe ellos están cometiendo un pecado contra el espíritu santo porque el espíritu santo asiste a la iglesia no están pecando contra el espíritu santo de manera que se están ultra condenando luego el mil perdón el ciento setenta y siete dice es pues infalible la iglesia católica si señor la iglesia católica es infalible y a causa y a rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes claramente lo dice el catecismo en el que ellos dicen creer son unos herejes y aunque le duela no me voy a retractar son unos herejes el que está contra el papa es un hereje lo está diciendo el catecismo mayor de san pío décimo en el que ustedes dicen creer pero al atacar al papa nos damos cuenta que realmente no creen el catecismo que ustedes tampoco le hacen entonces le recomiendo que le den una suleidita porque al parecer no la han leído no la han leído el mil perdón el ciento noventa y tres del catecismo mayor nos dice quién es el papa y responde el mismo el papa para el hereje de risbel que decía de que el papa no era sumo pontífice y por ahí otro más otro más por ahí varios otros unos dos más que se la llevan de muy eruditos que por cierto de eruditos no tienen nada decían de que el papa no es sumo pontífice no y hasta hicieron unos escritos larguísimos diciendo que pero tergiversando los textos quitándoles partes no ponen los textos completos sino que ponen lo que a ellos les conviene y sacan también hacen copipaste sacan escritos de otro hereje y los ponen en su página como de ellos y dicen ya ven el papa no es el sumo pontífice y muestran hay un montón de letras que es nomás un copipaste nomás lo han copiado de una página y papas en el bacantista y lo han pegado en sus páginas y ya la gente dice es cierto oye cuánto sabes tú no sabe nada un ignorante entonces eso es lo que hacen estas personas entonces decía de que el ciento noventa y tres nos dice el papa a quien llegamos así mismo sumo pontífice o también romano pontífice es el sucesor de san pedro en la iglesia o en la cátedra de roma vicario de cristo y cabeza visible de la iglesia el ciento noventa y cuatro porque el romano pontífice es sucesor de san pedro una pregunta que hace y ahí mismo responde el romano pontífice es de su sucesor de san pedro porque san pedro unió en su persona la dignidad leció en roma por divina disposición sucede y ahí murió por eso el que es elegido obispo de roma es también heredero de toda su autoridad es por eso que el padre la dio y entonces como cristo se la dio de a él entonces le va quedando al sucesor de pedro que es el papa que es el romano pontífice 155 nos dice porque el romano pontífice es vicario de jesucristo el romano pontífice vicario de jesucristo porque le representa en la tierra y hace sus veces en el gobierno de la iglesia 196 porque el romano pontífice es cabeza visible de la iglesia el romano pontífice es cabeza de la iglesia visible porque él la rige visiblemente con su misma autoridad de jesucristo que es cabeza visible 197 que dignidad es pues la del papa la dignidad del papa es la mayor entre todas las dignidades de la tierra con que ejerce supremo e inmediato poder sobre todo el papa es el que ejerce nos dice aquí suprema e inmediata autoridad o suprema inmediato poder sobre todos y cada uno de los pastores decir sobre todos los bispos sobre todos los cardenales y sobre los fieles no digamos el papa al enseñar a la iglesia el papa no puede errar es decir es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres porque lo hace basado en la enseñanza apostólica o basado en la enseñanza de sus procesores las encíclicas que ha sacado últimamente tienen referencias a otros documentos antiguos no sólo porque alguien dirá sí pero son referencias a él mismo está citando también documentos del concilio vaticano primero del concilio vaticano segundo y cita también trento y cita también algunos documentos de los padres de la iglesia como son san irineo de león san agustín san jerónimo etcétera 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 hermano quiero leer leer un documento san bonifacio primero del año 418 al 422 del primado e infabilidad del romano se cortó se cortó vuelva a repetir del año 400 que dijo san bonifacio primero del 418 al 422 del primado e infabilidad del romano pontífice de la carta manet beatum a rufo y demás obispos de macedonia del 11 de marzo del 422 dice ya que la ocasión lo pide repasar si os place las sanciones de los cánones hallaréis cuál es después de la iglesia romana la segunda iglesia cual la tercera con ello aparece en distín 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 distintamente el orden del gobierno de la iglesia los pontífices de las demás iglesias reconocen que no obstante forman parte de una misma iglesia de un mismo sacerdocio y que una y otro sin menoscabo de la caridad deben sujeción según la disciplina eclesiástica y en verdad esta sentencia de los de los cánones viene durando desde la antigüedad y con el favor de cristo perdura en nuestros días nadie osó jamás poner sus manos sobre el que es cabeza de los apóstoles y a cuyo juicio no es lícito poner resistencia nadie jamás se levantó contra él sino quien quiso hacerse reo del juicio entonces nosotros estamos viendo que nadie había osado levantarse contra el papa y quien lo y quien lo hizo dice es como decir se puso la soga al cuello exacto en este tiempo hermano es es triste y a la vez risible ver que cualquier cualquier persona personita pues se sienta capacitado está juzgando al papa y lo está condenando vemos aberraciones que lo llaman hereje y pues ver globo vergoglio lo lo ningunean es increíble la soberbia de estas personas que se creen católicos y se creen que son el remanente así lo dicen muchos no son nada más que unos presuntuosos ignorantes y vemos muchos que andan pululando en las redes sociales esto es nada más de redes sociales pero la gente en la calle pues sigue su vida normal solo que acá hermanos hay mucha mucha soberbia en las redes sociales y cuántas personas se han levantado con en armas verdad y la arma es la calumnia y el juicio temerario y esta persona pues lamentable ahora hermano me me gustaría de que pusiera en los comentarios la página del papa la que usted creo que usted me la me lo mandó del facebook si si lo puede poner para que los hermanos entren directamente si lo puede poner como comentario exacto si este yo lo pongo ahorita la pongo cuando salga si quiere envíenme envíenme lo al facebook yo lo voy a copiar y yo lo pego en el chat de vivo para que los hermanos puedan verlo yo siento hermano que estas personas ahorita han de estar si tienen decencia han de estar como el como el avestruz con la cabeza enterrada de vergüenza después de haber calumniado después de haber este proferido maldiciones juicios temerarios creyeron lo que les dio la gana lo que ellos quisieron creer si las consecuencias las van a pagar claro porque es más ya ya no son parte de la iglesia esto es serio esto es serio y nosotros no podemos andar juzgando a a diestra y siniestra verdad y deseándole la muerte al papa pues porque sabemos de algunos que ya lo han hecho en el pasado y muchos que muchísimos que ahora siendo manipulados por muchas personas de estas están ya pues contra contra el papa a mí me imagino que a usted también le han hecho cantidades de preguntas hermano estoy confundido así igual a mi persona si a mí me estuvieron llamando precisamente ese mismo día que salió esa noticia falsa varios hermanos me estuvieron llamando que de hecho me tuve que acostar como hasta las cuatro de la madrugada respondiendo respondiendo esa empezó como empezó bueno empezaron a hacerme la pregunta más o menos como desde las ocho las ocho de la tarde más o menos pero yo no pude responder a esa hora que empezaron a preguntar porque estaba en un rosario estaba en un rosario y entonces hasta después que salí del rosario que salí como a las nueve y media a las diez y media que después que ya comí ya comencé a responder y terminé de responder a estas personas como hasta las cuatro de la madrugada o sea me tuve que desvelar para poder explicarle a muchos hermanitos que realmente el papa no era hereje como ellos dicen verdad entonces están en un grave error estas personas pues que dicen de que el papa es un hereje están en un grave error que les puede recomendar usted hacer con esos revoltosos bloquearlos hermano ese tipo de personas es de bloquearlas y orar por ellos para que el demonio no lo siga engañando este ya les lo envié hermano y también ahorita lo acabo de publicar no sé si ya salió ahí publicado ahorita veo no se ve el comentario no se ve el comentario aún pienso de que ya se va también por el por el messenger por si no le llega a aparecer ahí se le envié por el messenger para que si no le aparece el mío pues usted pega el suyo si ya me apareció si ya apareció porque apareció también un sergio cobian hay este link hermano para que ustedes lo abran y ustedes van a ver las declaraciones del papa francisco en su facebook es más el mismo papa se mostró indignado y se mostró enojado de ver la malicia de ver la astucia demoníaca de estos tipos de tergiversar y de sacar fuera de contexto sus palabras o sea para hacer ver mal al papa para crear escándalos para crear vistas y para recibir más dinero para recibir más dinero si ahí está ese es entonces que lo responde él de su misma página de facebook parece que también yo bueno yo no tengo twitter yo únicamente tengo youtube y facebook y no tengo más más cuentas solamente tengo youtube y facebook y whatsapp pero el whatsapp pues casi no me meto yo yo únicamente el whatsapp lo utilizo para para los hermanos de la iglesia del ministerio este de ahí casi no lo utilizo para ninguna otra cosa este porque hay quienes que me han querido ingresar a whatsapp y pues la verdad no me gusta porque se satura el teléfono ya se me dos teléfonos se me se me quemaron se me quemaron tenía un montón de mensajes y pues se apagó y no quiso volver a encender el teléfono entonces por esa razón yo no no permito que me agreguen a grupos en el whatsapp porque porque se satura y luego hay gente también que que dice vulgaridades y la verdad que eso a mí no no me gusta para nada entonces les decía hermano déjenme el catecismo mayor me quedé en el la parece que leí el 198 voy a leer el 199 del catecismo mayor de san pío décimo el 199 dice por qué motivo el papa es infalible el papa es infalible por la promesa de jesucristo y por la continua asistencia del espíritu santo el 200 cuando es infalible el papa el papa es infalible sólo cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos en virtud de su promesa y apostólica autoridad define que una doctrina ejerce acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la iglesia universal entonces allí el papa es infalible y no se equivoca a lo mejor en 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 entrevistas que lo agarran de impreviso y le hacen ya preguntas maliciosas ya tramadas para ella con la intención de que responda como ellos quieren que responda a lo mejor allí se va a equivocar pues porque lo está diciendo así impregosa que no es correcta entonces así igual el papa porque es humano como nosotros no estamos diciendo que el papa es dios porque también sataná viene y mete en la cabeza de muchos católicos incluso hasta católicos preparados a decir ah no ya caíste en papolatría sólo por estar defendiendo al papa defender al papa mis hermanos no es papolatría como dicen algunos ignorantes por ahí incluso hasta algún sacerdote por ahí dice que es papolatría defender al papa es un sacerdote ignorante que no sabe desde que nosotros somos confirmados estamos actos y preparados para defender la fe y no solamente la fe sino que también al romano pontífice y para empezar defíname que es papolatría papolatría es creer que el papa es dios eso es como decir no la triga que ama ídolo o sea algo que no es dios pero que se cree que es dios eso es un ídolo entonces decir que somos papolatras es levantar falso testimonio es quebrantar el octavo mandamiento de dios y es también quebrantar la doctrina oficial de la iglesia católica que dice que y es quebrantar el octavo mandamiento de la ley de dios que dice no levantarás falso testimonio ni mentirás está mintiendo y está levantando falso testimonio estas personas pues se dejan manipular por el demonio por satanás por el maligno cuando nos llaman papola atrás solo porque defendemos al papa a poco tú hermano no vas a defender a tu hijo a poco tú hermano no vas a defender a tu papá viendo que alguien le está queriendo hacer daño si lo vas a defender yo sé que si lo vas a defender vas a defender a tu esposa vas a defender a tus hijos vas a defender a tu mamá entonces así igual uno defiende al papa y defender al papa no es pecado no es papolatría como ellos dicen el que dice eso es porque es un completo ignorancia o porque ya se dejó hacer un lavado ya se dejó hacer un coco guay por los sedes vacantistas y lefebristas que seguido ponen en sus páginas y en sus redes sociales es que estos son papolatras y cayeron en papolatría y mencionan a cada rato esa palabra de tal manera que les minan el cerebro a estos hermanos que supuestamente son preparados y ya vienen ellos a decir también no hay que caer en papolatría para empezar cuando tú le llamas a otro católico papolatra te estás creyendo dios a ti mismo estás cayendo en narcisismo en negolatría egocentrismo puesto que al llamarle papolatra un hermano que defiende al papa estás queriendo meterte en tu cabeza y estás queriendo adivinar o queriendo predecir de que esa ese hermano está adorando al demos al papa creemos que el papa sea dios por lo tanto no estamos cayendo en papolatría como estos ignorantes dicen porque son unos ignorantes 201 voy a terminar hasta el 203 dice qué pecado cometería el que no creyese las solemnes definiciones del papa lo dice el catecismo mayor para que no estén diciendo no este hermano mejor se dé al catecismo mayor pues léalo léalo y vea y vaya hacia el 201 dice qué pecado comete o cometería el que creyese el que no creyese las solemnes definiciones del papa el que no creyese las solemnes definiciones del papa o aunque sólo dudase de ellas fíjese cómo dice el catecismo de san pío décimo o aunque sólo dudase adelante la fe también es lefebrista es más yo en el facebook tengo una página que se llama contra los antipapas que allí doy más de 25 páginas que son cedevacantistas que son lefebristas o sea que son antipapas pues verdad doy más de 25 ahorita mencioné nomás como unas 10 creo yo no me no me fijé cuántas mencioné entonces pero ahí tengo muchas más gracias hermano héctor daniel sánchez por decir eso este muy bien entonces decía que el que no creyese las solemnes definiciones del papa o aunque sólo dudase con sólo dudar ya es un hereje aunque sólo dudase de ellas pecaría contra la fe y se y si persistiese ostinar mente en esa incredulidad ya no sería católico sino hereje están escuchando herejes están escuchando herejes porque les molesta yo me recuerdo que hace como unos cuatro o cinco años yo le llamé herejes a estos que iban contra el papa se molestaron se molestaron le llamaron a mi sacerdote dijeron que yo estaba fundando una secta que estaba cobrando diezmo mi sacerdote sabe que yo no cobro un cinco por ni una clase pese a que él me dijo que cobrara un de unos cinco o diez dólares por clase por persona yo no lo hice nunca lo he hecho y cuando algún hermano me ha dado algo es por la voluntad de ellos no porque ellos se lo pida no porque si yo se lo pida yo voy a las casas a muchas casas y a las casas que yo he ido pueden preguntarles nunca les he pedido un cinco nunca si algún hermano quiere dar algo pues lógico uno no se va a negar por derecho a su estipendio estipendio ese es lo que la persona quiera dar no lo que uno diga porque cuando yo digo mire le voy a cobrar qué sé yo tanto por ir entonces ahí entonces yo estoy pero si yo le digo pues deme lo que sea su voluntad o lo que usted desee y si no tiene nada pues no me dé nada eso es lo que yo digo siempre entonces nosotros los evangelizadores los predicadores no debemos andar poniendo precio a la a la a la predicación verdad y si alguien dice por ahí de que el hermano martín y hace más de ocho años al hermano martín creo que nueve diez años por ahí más o menos este quizás hasta más este y el hermano martín sale a predicar a los cantones la gente de los cantones muchas veces no tienen dinero o sale a predicar a los mercados la gente del mercado no le va ni un cinco por andar predicando los que piden son los pastores el hermano martín yo nunca lo he visto miren en sus en las predicaciones que él hace en vivo cuando él va a los mercados o a un cantón no va a ir a un lugar lejos como que va a ir del salvador hasta honduras que son unas cuatro horas o hasta ocho horas de camino en bus pues lógicamente si necesita y necesita que alguien le 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 financie esos gastos porque el salvador es un país pobre no es él no tiene el dinero a la mano para decir no pues me voy a financiar yo solo no allí estamos los demás hermanos obligados a ver cómo se le ayuda a el hermano martín porque va a ser un viaje largo entonces y su mismo sacerdote pues le una falla del hermano martín muy bien el doscientos dos doscientos dos del catecismo mayor de santío décimo lo estoy mencionando a cada rato que es el catecismo mayor de santío décimo porque de repente puede ser alguien que recién vaya entrando y para que vea que no es invento mío no invento mío sino que es el catecismo que estos sedevacantistas desfebristas como lo han dicho estos herejes antipapas esa es la palabra más correcta son herejes antipapas en la cara le da unos reveses buenos en la cara a estas personas dice a qué fin ha otorgado dios al papa el don de la infidelidad dios ha otorgado al papa el don de la infidelidad para que todos estemos ciertos y seguros de la verdad que la iglesia nos enseña como dice en el capítulo 8 el eunuco cuando se encontró con felipe le dice entiendes lo que lees le dice felipe le dice el eunuco cómo voy a entender si no hay quien me explica los que nos tienen que explicar los obispos el papa y los cristo jesús les encomendó esa tarea especialmente a los obispos porque los obispos son verdaderos maestros de la fe el código de derecho canónico en el mil quinientos cincuenta y ocho el mil quinientos cincuenta y ocho nos dice de que los obispos son verdaderos y auténticos maestros de la fe el maestro de la fe no es el pastor no ese es mal llamado pastor esos cobran diezmo por esos chinos y mucha gente ignorante les cree si hermana mercedes tavera hace una pregunta y dice todos los canales que dicen que vergolio se llamaba él cuando era este cardenal cuando todavía no había sido papa desde que él es papa nosotros tenemos que llamarle como él decida ponerse en ese caso el en el sumo sacerdocio o en el en el en el pontificado romano como papa francisco y así debo llamarlo yo porque si no yo estoy cometiendo una falta de respeto el catecismo nos dice que tenemos que tener deferencia y consideración al romano pontífice y el que no lo tiene es porque no es un verdadero católico está teniendo una duda y el que tiene una duda cae en herejía es un hereje lo está diciendo el catecismo de san pío décimo el catecismo mayor así es que si alguien todavía es cede vacantista lefebrista bene vacantista hermano retrácte se de sus palabras pida perdón públicamente porque si no pide perdón públicamente y va a pedir perdón a secretas con el sacerdote ese pecado no le es borrado lo dice la misma doctrina de la iglesia para que haya perdón de pecado debe haber reparación de la ofensa que tiene que pedir perdón sino por mucho que se confiese con el obispo incluso hasta con el mismo papa ese pecado no le es perdonado hasta que usted no haga reparación del pecado es decir pedir disculpas pedir perdón públicamente muy bien en cual me quedé hermano en el doscientos doscientos dos bueno el último el último numeral de del catecismo mayor de san pío décimo el doscientos tres dice cuando definió la iglesia que el papa es infalible la iglesia lo definió en el concilio vaticano primero que el papa es infalible y así alguien presumiese contradecir esta definición definición sería hereje y es comulgado es un hereje y un es comulgado el que diga que el papa no es infalible puesto que eso fue dicho en el en el concilio vaticano primero o sea antes de que estos se salieran y se separaran de la iglesia porque estos se separaron de la iglesia del concilio vaticano 60 1900 por ahí de ahí para acá 1970 después a lo de benedicto saludos a hermano guillermo estrada dios lo bendiga entonces estas personas son herejes hermanos ya lo confirmé lo corroboré y lo pueden corroborar ustedes en el catecismo mayor de san pío décimo y también en el catecismo universal que este catecismo es para toda la iglesia universal para obispos sacerdotes y laicos muchos dicen no ese catecismo es solo para obispos no dice eso el catecismo el mismo catecismo dice que es para todos para todos para obispos sacerdotes diáconos y laicos y para todo aquel que se quiera formar incluso si un ateo quiere formar si quiere conocer la doctrina también él lo puede leer pero no tiene derecho a querer tergiversarlo porque hay quienes que leen para tergiversar o para o para ver dónde dónde ellos pueden meter su cizaña porque en eso se especializan los gnósticos los gnósticos no me creen investiguen la patrística investiguen los escritos de san irineo de león investiguen los escritos de san policarpo investiguen los escritos de san juan crisóstomo entonces todos ellos nos muestran de san agustín gran san agustín es uno de los obispos y padres y doctores de la iglesia que me encanta sus lecturas san ambrosio es mi santo preferido mi santo favorito un gran defensor de la fe y no le tuvo miedo ni siquiera al mismo emperador se fue a meter a la corte del emperador y dijo emperador estoy aquí no dijo por invitación humana sino que por invitación divina puesto que en este imperio se está cometiendo una injusticia dijo tengo uno de mis feligreses de que ha dado toda su vida para roma solo porque no pagó un impuesto lo han metido a la cárcel era capitán de la guardia estuvo combatiendo cuando sus hijos nacieron estuvo combatiendo cuando su esposa se enfermó estuvo combatiendo cuando su hijo murió en la guerra más sin embargo hoy el imperio lo ha encerrado porque no tenía dinero para pagar los impuestos entonces esa es una injusticia dijo dijo san ambrosio y pidió justicia no tenía miedo hay muchos hoy en día que tienen miedo al alcalde tienen miedo al presidente tienen miedo al político ese no no hay que tener miedo los obispos y los sacerdotes deben defender la fe y deben ir contra la injusticia y si no lo hace el obispo si no lo hace sacerdote hagámoslo nosotros hermano los laicos el concilio vaticano segundo nos dijo esta es la época de los laicos los laicos podemos y debemos y tenemos derecho de evangelizar tenemos derecho de evangelizar lo dice el código derecho canónico es uno de nuestros derechos también a ser escuchados pero no a ser escuchados en cuanto a querer criticar al papa no a ser escuchados en cuanto que se debe mejorar o sea hacer críticas constructivas y no críticas destructivas puesto que andan diciendo por ahí no le obedezcan al papa no envíen dinero a sus parroquias no envíen dinero a sus obispos pobres ignorantes no saben de que las parroquias el dinero que reciben en una parte queda un 25 por ciento queda en ellos otro 25 por ciento va a los seminarios otro 25 por ciento va a la diócesis es decir al obispo para que este obispo haga obra de caridad aquí tenemos el obispo de nosotros que seguir pagan estudios a personas que no tienen ayudan y financian al food bank que es el banco de comida dan alimento hoy sobre todo y en la pandemia hoy en la pandemia están dando alimento a más de cinco mil personas la iglesia católica porque yo fui en cierta ocasión porque me había quedado sin trabajo fui a que me dieran algunos alimentos bendito sea dios me dieron me dieron bastante para aguantar una semana y y no solamente a mí le dieron a mi infinidad una cola exagerada de cinco kilómetros y la gente que iba en carro y luego también la gente que va a pie o sea yo creo que quizás cinco mil personas quizás hasta poquito es poquito la iglesia ayuda tiene caritas caritas internacional caritas mundial que ayuda a todos los países especialmente a áfrica el papa el papa francisco cada año cada año dona 25 millones de dólares para ayudar a los pobres del áfrica a ver y estos ignorantes que critican a la iglesia que critican al vaticano que critican al papa dicen a ver el pa porque no eres un hipócrita eres un hipócrita eres un fariseo estás queriendo tapar el sol con un dedo pero no lo puedes tapar no lo puedes tapar la iglesia es mater et magistra que quiere decir madre y maestra y como madre nos tiene que corregir y nos puede corregir y no tenemos que molestarnos y como maestra nos enseña la fe nos enseña el evangelio es la fiel custodia de las palabras de cristo por lo tanto nosotros debemos de ser obedientes a la iglesia obedientes al papa obediente a nuestros obispos y obediente a nuestros sacerdotes ahora bien si este sacerdote va contra la doctrina de cristo si este sacerdote va contra para usted en pecado si usted es desobediente un sacerdote que le está incitando a que tenga odio contra el papa o que le desobedezca ahí usted no cae en herejía y no cae en pecado pero si caería en pecado desobedecer un sacerdote o debe ser un obispo algo más que quiera decir hermano martín la verdad es que hay que hay que tener los ojos bien abiertos si alguien es mi amigo si alguien es este yo lo considero como mi maestro de quien he aprendido y veo que se está desviando inmediatamente nos vamos a retirar de esas personas exacto que nosotros le damos nosotros le damos poder sobre sobre nuestra salvación porque si estamos si estamos nosotros siguiendo estas personas que me llevan por camino equivocado pues yo soy el culpable yo tomo la decisión de lo que estoy escuchando y aquí no 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 se aplica a lo que dice la palabra de dios no contamina al hombre lo que dentro sino lo que sale porque en el caso de la fe si nosotros estamos escuchando a este tipo de herejes si nos contamina porque dentro a nuestro corazón entra la duda y así decía me decía un hermano ayúdeme hermano este estoy confundido y pues yo le explicaba y por eso he hecho dos videos sobre el tema y ahora hermano sea quien sea denunciemos si es mi párroco si es mi amigo denunciémoslo y pues asumamos la consecuencia si es algún conocido hay que denunciar y si es en las redes pues inmediatamente hay que denunciar a esas personas como lo hace el hermano min pues con conocimiento de causas sobre estos herejes que han hecho han hecho fiesta como se dice en el país han hecho su agosto con las palabras que dijo el papá sacadas de de contexto así es entonces lo más sano para nuestra para la salvación de nuestra alma es retirarnos de esas personas sin andar con sentimentalismo primero está la iglesia y después cualquier amistad y pues este no significa alguien me decía es que los apologetas tienen que estar unidos y yo le decía sí pero unidos en la fe unidos en la fe no significa que todos vamos a ir todos agarrados de la mano no eso lo podemos ver en la biblia cuando san pablo tiene problemas con bernabé y con juan marcos y entonces este bueno cada quien se va a ir por su lado iban unidos sí en una misma fe pero no significa de que tengamos todos que ser amiguitos verdad no tenemos que ser enemigos pero si nosotros pues este vemos algunas cosas no que no concuerdan en algunas personas pues vamos a separar verdad de 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 esas juntas no sé cómo vea hermano mí este claro así es efectivamente por ejemplo si una persona que dice ser católico pero es vulgar es degenerado o sea ciertamente es sería católico pero yo estoy en toda mi libertad de alejar mi amistad de esa persona y no cometo ningún pecado hemos de fijarnos muy bien con quienes nos juntamos porque hay quienes que son un mal ejemplo solo son un mal testimonio este tipo de personas que son vulgares en lugar de acercar alejan dicen no es que yo evangelizo no no estás evangelizando no estás evangelizando porque eres un vulgar no estás evangelizando porque estás dando un testimonio malo público el testimonio lo estás haciendo público o sea eso no es evangelizar no es que yo llamo a los protestantes aquí ahí hay y dicen vulgaridades no no se puede aunque un protestante diga una herejía yo no tengo por qué decirle palabras soeces si le puedo llamar hereje sí pero no puedo decirle hijo de nojetanta o que se yo verdad entonces quisiera dar también otros nombres de personas que también son herejes que son los principales promotores de estas páginas o blog sedevacantistas leferistas benevacantistas que son jose gala que aunque ya murió sus vídeos quedaron ahí sus vídeos quedaron en el youtube que esta radio rosa mística que por cierto ese tipo también es un hereje que por cierto déjenme le voy a decir cómo se llama porque muchas veces el sujeto ese no da su nombre no sé por qué no da su nombre pero no se llama henry gómez casa así se llama henry gómez casa es el que el que dirige radio rosa mística que es un canal recontraereje antipapa que dicen enseñar la doctrina no es que nosotros aquí enseñamos la doctrina mentiroso puros chismes son los que das puros chismes y puras caluñas levantas contra el papa ese no es enseñar la fe enseñar la fe lo que nosotros hemos estado haciendo aquí mostramos catecismo mostramos sagrada escritura que por cierto esta es la búlgata latina que me gusta mucho esta y la de monseñor strombinger que la tengo por ahí pero que ya está demasiado vieja ya las páginas se le caen y por eso no la utilizo mucho pero que es buenísima es buenísima del año 1800 y fracción 1850 y algo no me recuerdo de qué año eso 1950 parece no me acuerdo pero la cosa es que está demasiado vieja y bien usada y por eso que se me está desmoronando las páginas ya se le con sólo darle vuelta una hoja a veces que se le caen pedacitos porque está como demasiado vieja y tostada entonces esa es una muy buena si alguien pregunta cuál es la mejor biblia yo les recomendaría la de monseñor strombinger aunque en sí no hay una una mejor biblia específica bueno si la había si la había yo la conocí que se llamaba la antigua biblia de jerusalén una de las mejores biblias que yo he visto en toda mi vida la antigua biblia de jerusalén no es la nueva biblia de jerusalén que está apareciendo porque hay otras que dice biblia de jerusalén tampoco no no es esa no la antigua biblia de jerusalén esa traía muchas palabras en hebreo y y a la par traía su significado entonces estas biblias ya no estas biblias que aparecen hoy como biblia de jerusalén o nueva biblia de jerusalén son la misma biblia latinoamericana y muchos dicen porque entonces de jerusalén eran carísimas no cualquiera las tenía las tenía gente muy preparada y docta no cualquiera las tenía entonces lastimosamente yo he querido conseguir una de esas este bueno la había seguido porque yo me reunía con estos hermanos pero solamente la vi en santana en en una parroquia que se llama madre del salvador del mundo estoy hablando por ahí por el año déjeme me acuerdo estoy hablando por el año 89 90 por ahí más o menos ya que la vi esa biblia y me gusta me encantó esa biblia me encantó el el ave maría en esa biblia está como nosotros lo hacemos es dios te salve maría bueno no dice maría sino que dice dios te salve llena de gracia el señor está contigo entonces y luego también otras palabras más pues que son hermosísimas porque están en su en su en su traducción más exacta ahora muchos crean biblias que no traen traducciones exactas la biblia pues es inerrante pero el problema que las traducciones no por ejemplo en hecho 20 28 algunas biblias traducen como maestro otras traducen como pastor no es esa la tradición la traducción correcta la traducción correcta aquí en china en japón donde sea va a ser obispo porque porque viene del griego a piscopos viene del griego a piscopos y episcopo se debe traducir como obispo me guste a mí o no me guste porque muchas biblias protestantes ya le quitan y para que allá no digo obispo vienen y le ponen pastores pero lastimosamente ellos no son pastores son mal llamados pastores porque el verdadero pastor es el obispo el obispo por eso que ustedes ven que traiga trae un báculo que se le llama también el callado símbolo de que apacienta a las ovejas que es el encargo que jesús le dejó a pedro entonces muy bien les decía que personas herejes que han motivado incentivado toda esta bola de herejes que hoy en día y todas estas páginas y blogs son jose galas que ya murió pero que dejó muchas herejías y dejó hizo a las personas aversas al papa o sea que tenían aversión al papa creó esa fiebre luego el otro hereje que era muy amigo con él es jose lópez padilla es un gordito así medio pelón de aquí bigotón que creen extraterrestres creen unicornios dice cree en cuentos de hadas pero no creen el papa mira qué tremendo ignorante eso es lo que es un tremendo ignorante y hereje sismático hereje sismático y apóstata luego está josé jose alberto villasana que por cierto este jose lópez padilla y jose alberto villasana son los los que adores que la han dispersado por méxico que se llama que es una falsa devoción que se llama la devoción de la virgen del pozo si usted hermano católico lo han invitado a una reunión de la virgen del pozo no vaya no vaya de todos esos son herejes y los exorcistas nos han recomendado incluso también la 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 diócesis o la arquidiócesis de puerto rico ha prohibido que un católico se reúna con este tipo de gente porque los exorcistas nos advierten y nos dicen que ellos han tenido que lidiar con muchas personas endemoniadas venida de esa secta de la virgen del pozo ellos presentan una imagen de la virgen con las estrellas aquí en la frente aquí adelante que así parece no me recuerdo si tiene siete o no me recuerdo estrellas pero esa no es una una devoción de la virgen está desaprobada por la iglesia por vaticano entonces este hay que nosotros tener imágenes aprobadas por la iglesia hermano quiero hacerle una pregunta alguna biblia que tenga la mano allí si puede leer hechos 1 20 hechos 1 20 aquí está la la esta les decía que es una vulgata latina de feliz torres amat en hechos 1 20 ahí dice de que teníamos que nosotros elegir al que ocupara el lugar de de judas y dice que para que ocupara su cargo en el episcopado dice a ver déjeme déjeme lo checo hechos 1 20 aquí está hechos capítulo 1 versículo 20 aquí está y es más se los voy a poner aquí así de frente para que lo vean para que vean que no es mi invento pues a ver dónde está aquí está mire cómo dice así es que está así es que está escrito en el libro de los salmos que de su morada desierta y haya y ni haya quien habite en ella y ocupe otro su lugar en el episcopado ahí está subrayado con verde para los que no lo puedan ver otro su lugar en el episcopado entonces qué quiere decir esto que el que iba a ocupar el lugar de judas iba a ser un obispo voy a leer hermano algunas algunas versiones bíblicas cómo vea lo que dice la biblia este al día dice porque el libro de los salmos continúa pedro está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite también está escrito que otro se haga cargo de su oficio dice la jerusalén pero no sé qué versión pues en el libro de los salmos está escrito que es un majada desierta y no haya quien habite en ella y también que otro reciba su cargo la biblia latinoamericana que 95 que otro recibe su cargo la biblia latinoamericana que otro ocupe su cargo la biblia lenguaje sencillo que otro haga su trabajo la biblia no aparece la palabra cargo ni aparece la palabra trabajo no aparece en el griego como está escrito es episcopatum episcopatum que quiere decir episcopado ese es así es el punto es que la gran mayoría le cambia le cambia le cambia le cambia la reina dice otro ocupe su oficio otro ocupe su cargo otro ocupe su ministerio pero le han robado donde dice episcopado entonces cuidado hay que fijarnos también cuando vayamos a adquirir una biblia aunque sea católica para los que no creen aquí está mire biblia reina va valera de mil 569 y revisada por cipriano de valera en el año mil 600 a ver buscar en esta hechos 120 para que vean como los protestantes están bajo maldición ellos dicen que nosotros los católicos somos malditos porque le aumentamos libros a la biblia o porque le quitamos versículos pero la cosa es que ellos escupen para arriba y esa escupida les cae en la mera cara les cae en la mera carátula mire lo estamos mostrando de esta biblia protestante hereje por cierto pero que está mostrando la verdad que está aquí está mire hechos 120 dice porque está escrito en el libro de los salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella ahí está entonces de manera que los protestantes las sociedades bíblicas son sociedades que han caído bajo maldición por ellos mismos y por la sagrada palabra de dios puesto que el que le quita y le ponga es maldito ha caído bajo maldición ha caído en anatema y las plagas de egipto se van a venir sobre estas personas porque están manipulando la sagrada escritura hay de aquellos que se dejan engañar hay de aquellos que no quieren la verdad buen corazón y que a lo mejor no saben eso para aquellos hermanos que son de buen corazón quieren conocer la verdad pregúntenos nosotros con mucho amor con mucho gusto les vamos a enseñar no lo vamos a marginar pero si están dispuestos a conocer pero si nomás vienen a querer preguntar sin querer saber o sin querer escuchar para el día de mañana volver a preguntar lo mismo no no vengan a preguntar porque ciertamente esas personas no hay que prestarles atención este tipo de personas es de ignorarlas es de ignorarlas porque realmente no quieren entender tienen ignorancia invencible y ante una persona que posee ignorancia invencible así venga a cristo mismo y les hable no le van a creer no le van a mucho menos a mí mucho menos a usted entonces por lo tanto una persona así que ustedes saben que es recalcitrante no le presten atención no le presten foro no presten sus canales hermano a estos herejes a estos sismáticos estos apóstatas porque cuando usted le está prestando su foro cuando usted le está prestando su canal usted le está dando fama usted está haciendo publicidad y dice un documento de la iglesia de un papa grandísimo que es el decreto angelasiano y no solamente el decreto angelasiano porque alguien puede menospreciar el decreto angelasiano pues bien si desprecia el decreto angelasiano pues les voy a mencionar otro documento dogmático que quiere decir eso que si no lo crees un hereje que se llama en chiririo sin volaron el en chiririo sin volaron dice que comete pecado quien le da publicidad un hereje a convertir que usted ya lo ha intentado una y mil veces y no entiende o sea que es un recalcitrante no hay que darle publicidad hermano ignórelo si él dice quiero debatir contigo en tu muro en tu facebook o en tu youtube ignórelo a mí hace varios años hace como unos dos tres años ese eduardo gutiérrez me anduvo queriendo retar yo lo ignoré no le presté atención no porque le tenga frente como ya decía un hermano por ahí que tiene voz de 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 pito porque se oye como que está pitando cuando habla y y lastima los oídos lastima el tímpano aparte de eso el montón de herejías que dice puesto que parece que él dijo en cierta ocasión que cristo no se dio cuenta que era dios hasta que estaba en la cruz esa es una herejía gnóstica esa es una herejía gnóstica que no estoy diciendo que no eres y recontrareje porque sólo le están hechos fuera de la iglesia ya es un hereje un simático y una apóstata entonces al al repetir energía gnóstica no solamente es hereje sino que es heresia arca que es el mayor título para un hereje es heresia arca entonces hay que tener cuidado mis hermanos algunos a lo mejor dirán no es que este hermano habla muy fuerte no no hablo fuerte nomás hablo lo que es mano y bendito ser señor usted se dio cuenta de toda la basura que estuvo hablando este señor que se dice teólogo católico y este en algunos canales católicos se empecinaban en llevarlos y los tenían allí en la mañana y en la tarde en la noche increíble y defendiendo esas no yo lo que es porque dan yo testimonio si no es bueno yo por eso que yo me he salido por eso que me salí de mesa redonda por eso que me he salido de varios algunos grupos porque porque prestan su foro a este tipo de personas personas que crean escándalos personas que dicen que son teólogos pero pero poniendo en duda la doctrina católica poniendo en duda la doctrina católica yo me fijé y tuve ganas de hacer un programa pero pero como le digo porque el tiempo no me alcanza llego a la casa un poco cansado de pues muchas veces uno está en ese sentido desmotivado no desmotivado en el sentido de que de que pierdo la fe no bendito sea el señor yo nunca jamás he perdido la fe ni la voy a perder mi fe está firme cimentada lo que sucede es que pues yo voy a veces a casas donde de repente tienen problemas espirituales y a lo mejor alguien que va iniciando en esto no comprenda pero aquellos que ya tienen tiempo y han ido a orar por personas que que ven espíritus o que o que les tiran los trastes o que les tiran los cuadros o que qué sé yo o que han tenido unos este la gente o los que van vienen como apaleados vienen como con dolor de cabeza y todo eso no en muchas ocasiones es raro las veces que he venido así pero hay unos casos en que si he venido así donde la cosa ha estado fuerte donde el solo entrar a una casa de esos se siente un olor pestilento un olor putrefacto un olor que en serio que dan ganas de vomitar y solo uno se hace vomitar porque es un olor hediondo tremendo tremendo que los hermanos que me han acompañado y hermanas han dicho que el siguiente día han quedado en cama con unos dolores de hueso tremendo porque porque es una guerra espiritual no solamente es una guerra física verbal porque uno va a hablar y a tratar de explicar la fe porque este tipo de personas tienen un demonio en su interior y ese demonio les hace ir contra la fe pero no contra la fe protestante no contra la fe budista no contra el hinduismo no contra el islam no van contra la fe católica van contra la fe católica en cierta ocasión me tocó el caso de ir a una casa donde una niña que jugaba a bloody mary y jugaba también ese de los lápices que ponen los lápices así y ponen sí y no y le preguntan ahí a los espíritus y que el espíritu mueva el lápiz entonces fui a esa casa de esa niña que tenía más o menos como un promedio de de ocho años siete ocho años que no conocía nada de fe nada de fe pero no más jugó ese juego se empezó a comportar de una manera extraña se dejaba caer el pelo a que sirve y miraba solo esa casa y fui y se oración la niña no se quería dejar orar no se quería dejar orar y dijo unas palabras feas atacó al papa a la virgen maría los sacerdotes a la iglesia católica sin conocer y decía la mamá yo no sé dónde ha aprendido eso yo le dije es que no viene de ella viene de un mal espíritu que está en ella y entonces pues ya estaba yo allí hice una oración un padre nuestro el credo le eché agua bendita no se quería dejar agua bendita y corcoviaba se revolcaba en el suelo y se desmayó se desmayó entonces cuando se levantó se levantó como que no sabía qué es lo que había pasado entonces yo le dije a esta niña le di a esta bautizada no porque es que íbamos allá con los hermanos que viven aquí a dos cuadras de aquí que son de las asambleas de dios y luego venían otros que son de la bautista y nos decían que no hay que bautizar a los niños mire no se deje engañar le dije yo a la mamá no se deje engañar porque el demonio es lo que quiere que usted no bautice a estos niños porque porque al no bautizarlos son una casa vacía y viene un mal espíritu que no es el espíritu de dios viene un energúmeno porque eso es lo que son viene un este un demonio pues y posee este cuerpo y si no lo ha poseído está a sus espaldas mal aconsejándolo diciendo lo que decir si no ha sido poseído con agua bendita se aleja y pero yo le recomendé que inmediatamente fuera a la parroquia y que hablara con la secretaria y se inscribiera para recibir la doctrina para recibir la enseñanza a las preparaciones pre bautismales y bautizar a esa niña bendito sea el señor la hermana lo hizo y gracias a dios después de que esta niña ya recibió el bautismo bueno después de que le eche el agua bendita ya empezó a comportarse un poco distinto y después también de que fue bautizada ya se comportó ya como una niña normal ya jugaba ya no ya no se hacía el pelo así bien bien macabro no ya se vestía normal y todo ya andaba jugando bien alegre verdad pero de primero no de primero pasaba esa niña bien no sé cómo le llaman esos niños que quieren pasar encerrados y con la luz apagada entonces cuando un niño da este tipo de manifestaciones mamá papá tenga cuidado tenga cuidado llevelo del sacerdote porque puede ser de que esté haciendo un juego demoníaco en su escuela puede ser que ya tengo una posición demoníaca o puede ser de que a lo mejor a lo mejor no esté poseída pero puede ser que tenga una vejación o una infestación después de esto viene la obsesión diabólica que en esa obsesión estas personas se quieren suicidar se quieren quitar la vida si una jovencita si una niña se intenta quitar la vida es porque tiene un problema espiritual es porque tiene un problema espiritual hay que hay que investigar qué es lo que han dado haciendo en la escuela hay veces que los los niños andan de curiosos quieren hacer cierto tipo de juegos y resulta que se meten en camisa de once varas porque se se topan con espíritus malignos si usted mamá o papá su hijo le está diciendo que mira algo en el cuarto en el closet créale mande a traer un sacerdote mande a traer un diácono mande a traer un laico como el hermano martín barrientos o como mi persona o cualquier otro laico que esté formado y preparado y que tenga autorización de su sacerdote para que vayan a esa casa recen un padre nuestro lean los evangelios y después de eso den una pequeña predicación para que no anden haciendo ese tipo de cosas y después de eso bendigan la casa hay que echar agua bendita en las cuatro esquinas o en cada cuarto en cada cuarto y también fuera de la casa porque muchas veces los demonios cuando ven que se está echando agua bendita salen huyendo de esas casas pero se quedan en los jardines hay que echar afuera también para que así tratar de alejar estos malos espíritus estos demonios infestan fíjense hermano que yo tengo también experiencia en eso y vamos a orar con unos hermanos bueno nosotros oramos y dios hizo la obra de sanación en una persona que tenía sida dios es bueno otra vez fuimos a orar de una señora ella se creía protestante era protestante pero la hermana era católica y pues ya habían orado bueno cuando llegamos a la casa nos dijo el señor intenten ustedes dijo porque aquí ya desfilaron todas estas iglesias evangélicas y nada ella vivía en en isguatán aquí en su sonate y se la llevaron aquí por el paraisal como a dos cuadrantes del paraisal hacia la derecha ahí vivía ella y la llevaron ahí porque vivía muy refundida en isguatán entonces para que se muriera ahí porque ya no tenía remedio y llegamos en medio de la sala le habían puesto una una tijera para los que no saben una cama de madera sí sí entonces este cuando entramos empezó a retorcerse empezó a retorcerse a querernos amedrentar sentía el demonio siente la espiritualidad de la persona así es quiere amedrentarlo a uno exacto y empezamos a orar ahora y éste empezó ella a moverse a arquearse como querer vomitar entonces le dijimos a las personas que pusieran papel periódico y pues de tanto que hizo que quería vomitar hecho nada más una como escupida pero clarita no era ni 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 de color nada normal como agua y un olor a animal muerto horrible eso no no era físico era espiritual y estaba conseguida y ese es un síntoma de una posesión demoníaca así es y pero eso apestaba al día siguiente la señora se levantó desayuno y se fue sana completamente de eso de eso que usted cuenta de que uno termina apaleado una vez nos fuimos a orar como las ocho ocho y media de la mañana regresamos como las eh regresamos como a las cinco de la tarde cinco y media pero al día siguiente que yo desperté me quise parar como que me habían apaleado todos los abdominales hay una batalla tanto física como espiritual uno no se da cuenta pero hay una batalla donde el demonio lo está como queriendo golpear uno físicamente y espiritualmente como para que uno desista o se vaya o no persista en orar por esta persona pero nosotros debemos de uno no tener miedo porque si católico que va a orar y tiene miedo mejor no vaya mejor no vaya mejor quédense en su casa de su casa pero el católico que va a hacer este tipo de oración no debe temer recordemos que jesucristo en más de una ocasión siempre dijo a sus discípulos a sus apóstoles no tengáis miedo ánimo no tengáis miedo nosotros no debemos así es entonces entonces el protestantismo cree que nosotros somos aburridos y que quizás ellos piensan que al entrar a la parroquia cada uno agarra una imagen y anda caminando en la espalda adentro no nosotros hemos visto a dios actuar el poder de dios manifestado entonces estas personas creen que nosotros somos dormidos de no el católico no sabe biblia nosotros conocemos aunque sea poco pero variado hemos estudiado teología también conocemos de historia tenemos documentos y ellos hermano si usted ve lo que hacen es este no hablar de 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 historia solo sacan de contexto hablan de algunos malos papas pero no hablan de los buenos ni hablan de historia porque la historia los condena los retrata y pues creen que somos una iglesia dormida y de que no ahí no sucede nada y hubo cantidades de cosas que hemos visto nosotros que dios ha obrado sanaciones pues todos los días y pues este no digamos la fíjese que yo hablaba con un amigo hace años que es protestante hablábamos sobre el espíritu santo y ellos a ellos a ellos le gustan los fuegos artificiales hermano si el grito y de brincar y y yo le decía hay una gran diferencia entre nosotros claro porque para mí el espíritu santo lo más grande es que me hace hijo de dios eso es lo más grande para mí lo más valioso no los fuegos artificiales no no eso puede ser y no puede ser pero de que me une a cristo eso es lo más grande dice que me gustó una frase que dijo usted que yo escuché por allá a un pseudo teólogo que se convirtió a supuestamente a la iglesia católica y después anduvo atacando muchos católicos y todo eso me dio risa a mí que dijo él que estando en el presentismo una vez él hizo un exorcismo o sea eso es ser ególatra nosotros no podemos hacer exorcismo me gustó su frase porque usted dijo usted fue a orar usted se puso se puso se prestó a dios y fue dios el que obró uno no es el que uno uno no hace ningún milagro uno no hace no no o sea uno no tiene o sea tiene el poder de predicar la palabra de dios tiene el poder de orar por la persona si dios quiere lo va a sanar y si no no entonces de manera que es dios el que obra uno solamente está prestando su boca su voz y su disposición ese ese asentimiento de querer ir a hablarle a aquella persona y a orar y entonces que me gustó mucho eso que dijo donde donde dios sobró porque es el que obra porque de repente hay hermanos que dicen no yo fui a orar por culano y se sanó o sea lo sané yo lo sané no me hubiera que yo solo oro por la persona lo toco le pongo las manos y lo sano no la persona que dice eso está cometiendo contra el espíritu santo porque es el espíritu santo el que obra está cometiendo un pecado está cometiendo el pecado también de golatría porque está creyendo que él es el mero mero no así es el hermano martín que actúa cuando uno se dispone y también cuando la otra persona también está dispuesta a que oren por ella verdad entonces entra entra en conjunto todo eso la disposición de la persona la disposición de uno la palabra que uno está dando porque la palabra que uno da no es de uno la palabra que uno da pues era de escritura o es bien del magisterio de iglesia es bien del magisterio de la iglesia entonces uno simple y sencillamente se debe predisponer a ir a orar y sabiendo que no es uno el que el que hace las cosas sino que dios es dios uno solamente debe ir a regar uno debe ir a regar hacemos lo ordinario exacto es lo extraordinario hacemos lo fácil es que orar por enfermos es fácil pedir ahora dios sabe el momento por eso en donde sanación yo tengo mi reserva porque está de acuerdo al plan de dios para cada persona sino a ese que se dice que tiene donde sanación nunca va a morir sus familiares porque siempre lo no eso está está de acuerdo a la voluntad de dios exacto y es más la doctrina de la iglesia la enseñanza los obispos nos dice de que no debemos andar yendo a esos talleres parece que está en un diccionario en el diccionario católico creo que está dice que no debemos andar yendo a esos cursos de sanación porque para empezar no soy yo el que voy a decidir sanar es dios nosotros sólo debemos de ir y orar entonces este curso de sanación aprende a curar aprende a sanar bueno si es enfermero si verdad tiene que aprender a curar contra un enfermero no estoy hablando contra aquellas personas que dicen ser católicas y se van a supuestos cursos de curación que los lo que les enseñan es metafísica lo que les enseñan es este qué sé yo cosas doctrinas contrarias a la fe donde le les empiezan diciendo que por ciertos actos o o objetos que que utilicen van a curar no eso es eso es eso es eso es a nueva era eso es nueva era nosotros los católicos no debemos andar yendo a este tipo hay que preguntarle a nuestro sacerdote para que no nos engañen y no nos lleven no no nos desvíen de la fe así es entonces este pues quizás vamos a ir terminando dice un hermano aquí ya son la una de la madrugada aquí estamos a las 11 si ya yo tengo las 12 las 12 y 7 tengo yo bueno entonces vamos a ir terminando entonces sólo quiero finalizar les había dicho que los herejes son josé galas josé lo josé alberto villasana que por cierto este presume de muy teólogo y que estudió en el en el en la universidad pontificia gregoriana donde donde sólo los obispos estudian y pues este hay que ver si es cierto si estudio allí porque yo creo que a lo mejor no estudio allí es un farsante es un farsante porque muchos de estos tipos de personas eso es lo que hacen se ponen títulos altos de teólogo o de o de doctor en teología cuando muchas veces ni siquiera son eso verdad entonces no estoy hablando aquí contra el hermano fernando casanova que él sí estudió en universidad católica y si se le dio el título de doctorado en filosofía ricardo noriega el señor me lo bendiga este bueno y el otro le decía que es rafael arango que él todavía está vivo se llama rafael arango rodríguez que es el que le secundaba al hereje de josé galas este es otro hereje otro hereje otro hereje también se llama camilo chaparro camilo chaparro que es de ellos mismos y ellos fingían debates entre ellos mismos yo me recuerdo que los logré ver cuando todavía este josé galas estaba vivo donde donde decían pues yo voy a hablar contra francisco y el otro decía yo voy a defender al papa juan paulo segundo pero en lugar de defenderlos los atacaban ambos ambos este uno atacaba al papa tal el otro atacaba tal pero este y cuando a este josé galas se le olvidaba algo que había dicho juan paulo segundo el otro mar chaparro le ayudaba y le decía que es lo que había dicho y decía es que juan paulo segundo dijo que el infierno no existía o que o que se yo decían cosas así igual como hoy en día también están diciendo estos herejes calumniadores de que el papa dijo que el infierno no existe que el papa dijo que la virgen de guadalupe no existió que una falsa todo eso es mentira el papa no lo ha dicho y muchas veces la gente no se cerciora hay que irse a las fuentes la primera fuente que usted hermano católico debe buscar y yo para saber si el papa dijo algo es www.vatican.va esa es la primera fuente con news va eso esas son las fuentes porque hoy en día ya no ya no se puede confiar uno de cualquier fuente porque hay fuentes de que pueden caer en en el en el amarillismo de que porque vieron esa noticia en cnn y la publican también cuando no se acción no investigan entonces hay que tener cuidado de ese tipo de personas porque estos que realmente son antipapas hay otro es un gran antipapa que se llama www.vaticanocatólico.com ese mi hermano no lo debe ver por ningún motivo este es un gran hereje antipapa cedevacantista lefebrista y venevacantista eso no lo debe ver porque la página oficial del vaticano no es esa la página oficial del vaticano termina con punto b a b v b v b de vaca b v entonces esa es la página oficial del vaticano www vatican.va o roma report roma report esa es otra página oficial o el observatorio romano esas son otras páginas entonces esas son las páginas más fieles que usted puede verificar y no ande buscando allí a otras páginas que hay quienes que mira que lo dijo esta página o si no ponen univisión la fuente univisión es por ejemplo tenemos a Jorge Ramos que él mismo ha aceptado que es mazón es agnóstico hay muchos dentro de estos canales de comunicación de estos medios de desinformación porque no son medios de información no son medios de desinformación no hay que andarlos escuchando un saludo al hermano jorge el flaco que está allí que por cierto ha creado una aplicación este muy buena para 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 mostrar ahí apologética los que le pueden preguntar los que no lo han visto entonces muy bien hermanos si gustan nos despedimos no sé si quiere hacer usted la oración final o quiere que la gallo ahorita estoy poniendo el link del hermano domín guerrero él pues este tiene su canal aquí estaban preguntando cómo encontrar el canal del hermano aquí está o min guerrero aquí he puesto yo el link suscríbanse al canal del hermano compartan su vídeo compartan este vídeo también y vamos a vamos a atraer más seguido al hermano pues para tocar diversos temas verdad de que es necesario pues enriquecerlos y aprovechar pues a hermanos como el hermano min que tiene años de trabajar y algún día vamos a estar misionando misionando punto primero dios algún día algún día por ahí de estos llego por ahí por el salvador ojalá que esperemos que pase la pandemia o de aquí entre unos dos años más este tengo planeado a lo mejor viajar al salvador dios quiera dios mediante porque ya ve que uno pone pero dios dispone entonces si dios me lo permite estaremos viajando al salvador me encontraré con el hermano martín barrientos y con aquellos hermanos pues que que le apoyan y que y que evangelizan y que evangelizan verdad gracias a dios pues aquí en eeuu hay algunos otros hermanos que evangelizan como el hermano samuel fuentes y otros más verdad el hermano jorge flaco que está allí diciendo gracias hermanos min y hermano martín y hermanos min entonces no gracias también a usted pues que evangeliza y gracias gracias a todos hermanos aquellos hermanos y hermanas que defienden la fe que defienden la fe y que no se andan creyendo de cuentos baratos de cuentos chinos o no se andan confiando de páginas de desinformación páginas amarillistas que lo único que hacen es prestarse para la calumnia para la crítica o para crear chismes porque eso es lo que ellos crean son chismes y el gran problema que estos estas personas no piden perdón no se desmienten nomás tiran el veneno y pues dicen no pues ahí vean cómo se arreglan o sea no salen a querer limpiar la honorabilidad de la persona de la cual han desprestigiado calumniado como es este el papa y y también yo aplaudo a este fail stone aplaudo mucho a este comentarista reportero de que es argentino que cuando salió una mujer feminista una foto del papa la foto chocopió hito y lo pintó como que si el papa fuera homosexual lo pintó así bien feo este feo esto la desenmascaró en público y le dijo así es que le dijo tú eres la que pintaste el papa y ella dijo sí sí bien contenta y riéndose y le dijo oye no es ninguna gracia lo que hiciste no es ni una gracia eres una le dijo eres una estúpida le dijo eres una no me recuerdo qué más le dijo aplaudo esa porque eso es lo que son este tipo de personas son personas tontas estúpidas que sólo atacan pero cuando ella se vio atacada cuando ella le dijeron ese tipo de palabras no le gustó y dijo ah no 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 yo así con ofensas no voy mejor me voy y se fue se retiró o sea como ella no le gusta que la ataquen pero ella se ataca ella se ataca entonces mis hermanos no hay que quedarnos callados hay que defender la fe hay que defender al papa hay que defender a nuestros pastores a nuestros que son los obispos no son los mal llamados pastores que que nomás sacan un cursito por ahí de una semana o de tres meses y ya salen con un título comprado en internet llamando diciendo soy pastor soy teólogo no no hay que confiarse ese tipo de personas ese tipo no son pastores o son mal llamados pastores son unos unos lobos eso sí deberían de darle título de lobo porque eso es lo que son los verdaderos pastores mis hermanos son los obispos y el papa el papa bueno hermano dios les bendiga a todos aquellos hermanos que han estado aquí viendo y escuchando y comentando en el canal del hermano martín barrientos yo después veo si bajo este vídeo y lo publicaré en mi canal que es este aparece como osmin guerrero anteriormente aparecía como rafael tobar y este pues él me subía los vídeos y gracias a dios pues hoy yo los estoy subiendo no me queda tiempo tengo un montón en la computadora que no los he subido pero ojalá dios quiera con el tiempo voy a tratar de hacer lugar voy a tratar de ir subiendo sus vídeos a dios entonces mis hermanos haga la oración hermano haga la oración el señor les bendiga grandemente los cuida los proteja les envíe el santo espíritu el espíritu y les envíe esa sabiduría de lo alto para que puedan defender la fe para acrecentar el reino de dios nos despedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del malo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san juan bosco ruega por nosotros maría oscila ahora los cristianos ruega por nosotros san jose esposo virgen y casto ruega por nosotros nos despedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendiciones para todos hermanos pasen feliz noche y que descansen cuídense mucho amén